Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar Llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley, no tengo dono ni reina Y nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar También me dijo guerrero, que no hay quien llegue primero, si no hay quien sabe llegar Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley, no tengo dono ni reina Y nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey Dime que la puse como es, directo desde Cuba, mira te lo demostré Y ahora soy el rey, que a mi se me va la mano, este es pa' el mundo y pa' todos mis cubanos Yo soy el rey, y mi nombre es gente de zona Y el día que yo me muera, que me entierren con mi corona Yo soy el rey, y mi nombre es gente de zona Y el día que yo me muera, que me entierren con mi corona Yo soy el rey, y el día que yo me muera, que me entierren con mi corona Yo soy el rey, y mi nombre es gente de zona Y el día que yo me muera, que me entierren con mi corona Que onda wey, tan hombre, que donde quiera que vete, yo sigo siendo el rey, que onda wey, tan hombre, que donde quiera que vete, yo sigo siendo el rey Que onda wey, tan hombre, que donde quiera que vete